José, ¿qué podemos esperar para esta noche, para este partido? Vemos cómo saltan ya los jugadores a la pista del Palau Laurana. Banderas al viento del FC Barcelona. Vamos a recordar rápidamente cómo llegan ambos equipos en la clasificación a este partido. El FC Barcelona-Lasa que llega segundo clasificado con 60 puntos. Cuatro por debajo de Inter 9-star que es el líder y el Pozo Murcia que llega tercero con 46 puntos. Dos por encima de Palma. Estaremos esta noche bastante atentos a los otros resultados e intentaremos ir contándoles cómo va variando esta clasificación. José, importante ser terceros al final de liga, claro. Sí, siempre mejor. A la que le mandamos un saludo de aquí viendo el partido esta noche a través de YouTube. José, tenemos que decir que tú estás aquí por una lesión que se te causó en la final de liga. Tú tienes el tabique roto. Bueno, tienes parcialmente los huesos de la nariz rotos. También te vas a perder la convocatoria de la selección española. Y luego tenemos también la baja de Adri, que también está con molestias en la rodilla. Importantes los dos de ti ya lo sé, no me vas a hablar de ti mismo, pero háblame un poquito de lo que se impone la baja de Adri. El Palau Lagrana lo vamos a pasar muy bien esta noche. Estén todos pendientes, arrancó el partido en el Palacio. Mueve la pelota primero el Barcelona por mediación de su jugador número 7, Diego. Buscando este a Torra, este buscando a Sade, abriendo atrás para Diego de nuevo con Wilde. Paco Sedano está en la portería, por supuesto. Torra metiendo el balón arriba para Diego. Diego que trata de marcharse de Miguelín. El ala balear, el jugador del pozo, bien cubierto ahora mismo a Diego. Ojo al arroba de la pelota, ojo al robo de Diego a Wilde. Gol. Gol del FC Barcelona a los primeros 29 segundos. Despiste de ese defensivo, buen robo de Diego al balón a Vigellini. Llegaba Wilde solo por el segundo palo. Ahí, pequeño despiste, José, la defensa. Sí, Diego es un jugador que al uno para uno va muy bien. Parece muchas veces que no es tan buen defensor, pero es un jugador que cuando lo tiene cerca se echa muy rápido y defiende perfecto. Aquí no hemos podido ver, se ha echado muy rápido encima de Miguel, la ha podido quitar el balón y a Wilde siempre lo tenemos ahí con la caña de pescar para todo lo que lleve. Todos conocemos a Wilde y más aquí en Murcia, que en los años que ha estado aquí, uno de los mejores pibos del mundo. Y claro, siempre va a estar preparado. Quizá la tensión que hay que tener defensiva desde los primeros segundos. Pero bueno, aquí esto acaba de empezar y el partido es larguísimo. Y seguro que el pozo va a remontar este partido. La roba de nuevo el FC Barcelona. A momento el RAA para Diego. Diego desde atrás baja la presión ahora del pozo en los primeros instantes de partido. Salía Fabi a cubrir la pelota y el balón al final ha salido en saque de banda. Apuesta de movimiento del pozo, balón rápido. Paco Serrano salió muy rápido. Y el balón al techo del palao. Será saque de banda a favor del pozo. La lástima, José, ha sido lo rápido que hemos recibido ese gol. Sí, sobre todo en un partido tan importante, como tú has dicho antes. Al final el partido es larguísimo. Pudimos ver el partido de Copa de España que estuvimos tres veces por debajo del marcador. Y al final acabamos ganando el partido. ¡Ojo! A punto ha estado Alex de aprovechar esa malinterpretación, ese malentendido entre Paco Serrano y la defensa del FC Barcelona. Una de esas noventudas de maravilla. Escoche, ahora mismo, que tiene ese piececito ahí, Alex. Sí, y aparte lo hace muy bien, porque Alex es un tío muy pillo ahí dentro del área. Tiene muchísima calidad para definir. Y aparte con Miguelín se entiende a la perfección. Entonces, ahí podemos sacar mucho rendimiento. Y con Pebe también en el balón parado lo vimos en el europeo durante muchas jugadas. De hecho, en la final anota un gol Alex a saque de una... No sé si fue un corno o un saque de banda. Un saque de banda, yo creo. De Bebe, que también aprovecharon. A ver si esa conexión también funciona aquí. No en vano, han jugado juntos desde la cantera del Pozo. Son muchos años ya. Sí, se conoce con mirarse también, no solo en ese sentido. ¡Ojo al balón que mueve el FC Barcelona! Bien defendido ahora por parte del Pozo. Tenemos muchísimas jugadas ya que con un hombre sabe dónde va a ir. Y al final Bebe es un gran sacador. Y como te digo, Alex Colopillo que es capaz de definir una pilla. Trata de sacarla el Pozo desde atrás. Es Miguelín. Tampoco el FC Barcelona está ejerciendo una presión muy alta en estos primeros instantes de partido. Perdón que pierde Miguelín ahora tratando de buscar el pase en profundidad. Willen que lograba marcharse aunque ha recuperado bien Alex. Eso es falta. Debería ser tarjeta amarilla posterior. Diego que recupera la pelota. Alex que se está quejando con razón. Porque la ha agarrado dos veces. Vamos a ver si luego el árbitro recuerda esta falta que ha cometido Diego. Es el Pozo el que mueve la pelota. Es Bebe. Bebe buscando a Raúl Campos. Perdón, con Bebe ahora el que busca a Miguelín por la banda derecha. Miguelín que controlaba un poco defectuosamente. No se ha querido complicar. Le pasa la pelota a su portero. Fabio. Este arriba para Alex. Alex tranquilizando el juego de nuevo con Raúl Campos. Raúl Campos es que ha tenido la semana de su vida. Porque la semana pasada, el domingo, jugaba la final de la Copa, como todos ustedes saben. Pero es que a la vez nacía Suiz. Sí, yo soy su compañero de habitación y la verdad que estaba sufriendo. Le decía todos los días. Tranquilo que tu hija te va a esperar. Te va a esperar y al final por dos horas no pudo verla nacer. Ojo a la falta de wind de sobre Bebe. Estamos viendo brazos en alto y nos traemos los recuerdos. No quiero ver ni un golpe más de ese estilo. Pero me está sorprendiendo que Barça está yendo muy a media pista. Un poco por detrás de media pista. Por cierto, José, perdona. Se han olvidado de la falta de Diego. De la falta y de la posible tarjeta. Porque ese agarrón por detrás sin intención de jugar el balón es tarjeta amarilla. Sí, como mínimo falta. Yo creo que ha dejado seguir y al final a lo mejor se ha olvidado. Va a sacar la pelota Raúl Campos en la falta. Rápidamente para Lolo Suazo que ha ingresado ya en la pista. Está cubierto por Guilde. Buscaba Bebe introducir el balón hacia dentro del área. No ha llegado. El balón rebotado le acabó a las manos de Fabio. Y ya la mueve de nuevo el pozo es Bebe. Me está sorprendiendo que la presión de Barça no está siendo muy aficiante. Están más colocados también colocados en media pista. A lo mejor el primer gol les ha relajado un poquito y eso ha hecho que se estén yendo tranquilamente un poquito más a la media pista. Y vamos a ver. Sí, pero lo comentábamos tú y yo antes del partido. Viniendo aquí hacia GTM, hacia los estudios GTM. Que este Barcelona tiene una defensa un poco diferente a lo que hacía hasta el año pasado. Y cojo, vaya, el golazo del pozo. Madre mía, qué zapatazo se ha sacado el cordobés. Con la diestra, anotando el primero para el pozo. Ni lo esperábamos. Y Paco Sedano tampoco. Y anotó el empate BN para el pozo. José, vaya golazo. Golazo, golazo de Bebe, golazo. La verdad que no sé si al final Paco Sedano no ha sido capaz de ver la salida del balón. Y al final Bebe ha definido a la perfección allá abajo. Es que está Bebe en un momento de forma impresionante. También hay que recordar el gol que mete en la semifinal. El fútbol Club Barcelona también. Es que es un gol de pivot internacional, ¿no? De Figue Rui. Sí, sí, es un jugador con muchísima calidad. Pero no solo con la derecha, con las dos piernas. Lo podemos ver que finaliza bien con las dos piernas. ¡Ojo, a la hora de Diego! Bien, Fabio. Y está en un momento de forma buenísima. Otro que acabo de mencionar, que está en otro momento de forma espectacular. Es Fabio. Fabio, por lo menos en mi opinión personal, ha sido uno de los mejores jugadores del pozo en el torneo de Copa. Para mí también. Eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando se pusieron las cosas mal en muchos momentos. Tanto Barça con Aspil Rivera. Sobre todo con Aspil. Él estuvo ahí. Está yo creo que en un momento de confianza bueno. Y tenemos que seguir aprovechando. Lolo Swazel, que trataba de moverla por parte del pozo. Arriba para Marinovic, que ha saltado ya la pista. No pudo controlar el croata. Y recupera la pelota el FC Barcelona. Está moviendo ya el equipo catalán. Slim buscando a batería por la banda derecha. Batería atrás para Icardo. Vaya cuarteto que tiene ahora mismo el FC Barcelona. Y ojo, buena noticia José. Primer gol de Santiago. Va perdiendo Palma. Que es lo que nos interesa a todos. Sí, para nuestros intereses. Tenemos que ganar, claro. Para nuestros intereses, evidentemente. Para que no se apete tanto la clasificación. Ojo a la hora de batería. Madre mía, batería el brasileño. Que derechazo ha mandado sobre la portería de Fabio. Menos mal que se fue fuera. Decíamos que para nuestro interés, José. Nos sentimos por Palma. Pero es que nos interesa acabar terceros, lógicamente. Evidentemente. Ya sé que tú le tienes bastante cariño. Que estuviste allí y demás. Sí, pero nuestros intereses son a día de hoy los que son. Ah, va a ser ahora el saque de banda. Saque de esquina a favor del Pozo. Gabriel Lima. Que la pone en movimiento. Marinovic. Mira, tenemos que ver aquí ya la primera jugada. Yo creo que hace el equipo de Conel. Semana pasada en el partido de Copa de España. Ellos defendieron el Zona. Con los tres jugadores muy cerca de la zona del sacador. Y hoy están, al menos en este primer gol, están defendiendo individual. Vamos a ver si continúan así. Porque tendremos que cambiar seguramente el repertorio que tenemos de jugada. Si hoy puede ser, si defienden... Si siguen defendiendo individual, donde podemos hacer daño. Sergio Lozano movía la pelota, trataba de buscar batería. No lo encontró. El balón le llegó a las manos de Fabio. Con el balón en movimiento el madrileño. Largo, largo. Tan largo que no llegó Lima. Y el balón que se fue por la línea de banda a favor de Fútbol Club Barcelona. Lo va a poner en movimiento batería. Atrás para Aicardo. Aicardo que precisamente es noticia porque es el que va a sustituirte en la convocatoria de la selección. ¿No, José? Sí, es otro gran jugador. Al final no lo vamos a descubrir ahora. Y al final pues con mi baja dentro de la selección. Es que a mí lo veníamos hablando, tú y yo. Hemos tenido un trayecto bastante agradable viniendo para acá. Hemos hablado un poco de todo. Agradable e intenso. Intenso, sobre todo. Es que hemos recordado ciertas cosas del partido de Copa que me ha pedido José que no hablemos mucho. Pero bueno, si me escapara alguna seguro. Ya lo verán ustedes. Y veníamos hablando de que ahora mismo hay... ¡Ojo al balón que metía! Ahora, el club Barcelona para Lozano nos arremató bien. Y el balón del madrileño que se fue por la línea de fondo. Decimos, hay pocos cierres en España ahora mismo del nivel que tenéis Carlos Ortiz, perdón. Tú y Aicardo, por ejemplo. Sí. Quizá también que pueda estar... Yo creo que... Del nivel, personalmente opino, de Carlos Ortiz o tuyo, complicado, complicado tener dos cierres ahora mismo. Ya sé que de ti no quieres hablar, José. La verdad que agradezco, agradezco tus palabras. Y la verdad que yo creo que el fútbol sala español está gozando un buen momento. Y la selección, pues en ese sentido lo está notando. Lo está notando el buen rendimiento que están teniendo todos los jugadores españoles y hace poco por el tiempo. El balón que quería meter batería, además en un europeo que ganó por el balón a Lozano. Derechazo. Tiene que tener cuidado ahí con Lozano en la jugada de estrategia porque empieza a estar ya bien de su lesión de rodilla. Que de aquí pues le enviamos también un mensaje de ánimo. Que nos gusta, aunque sea un poco contradictorio de verle. Pero la verdad que ver la pista de la vez que su rodilla ya esté bien, pues... Sí, no, por supuesto. Lo que no queremos es que los jugadores no estén en la pista por lesión. Eso es. Eso está claro. Pero, hombre, si es un constipado hoy, tampoco venía mal. Algo que no le duela mucho. Los grandes jugadores tienen que estar en la pista, eso por supuesto. Está avisándoles el árbitro que, ojito con las protestas, que no va a permitir ni una más. Avisando de la posibilidad de sacarles una tarjeta del pozo que pone en movimiento el balón para Miguelín. El balón que ha salido desviado. Disparo del Balear solo a la portería de Paco Sedano. Que también podría haber metido por ahí el pie. Estas jugadas son dificilísimas a veces de defender porque, aparte del duro disparo de Miguelín, es que cualquiera que mete la pierna, ojo ahora, el balón que disparaba Lozano de nuevo. Bien, Fabio, te decía, José, que cualquier pierna que pueda entrar, incluso de un defensa, puede acabar costando un gol. Es complicado, ¿eh? Porque yo soy de los jugadores que juego ahí detrás, por ejemplo, la semana pasada en el gol de batería de falta. Tú ves un jugador que dispara a tanta potencia que el balón te pasa por al lado, cualquier toquecito va para adentro. Es complicado, es complicado. Es complicado. Por eso, al final, nosotros también optamos muchas jugadas por chute exterior y, al final, con un jugador en el segundo paro, precisamente por eso. No, no, y aparte decía, cuando yo era pequeñito y jugaba estas cosas, decíamos siempre que había que tratar de jugar bien o mal. Yo fatal, yo he jugado fatal. Era malísimo, era malísimo. Era cierre, por cierto, pero era muy malo, muy malo, yo no voy a admitirlo. Ojo al balón de Miguelín, Miguelín, que dispara. Con la zurda se fue el balón. Por la derecha, la porterea, Paco Serrano, te decía. Muchas veces los entrenadores, o cuando juegas entre mí y demás, siempre intentas acabar al menos la jugada para que no te pillen a la colcha, que te dé tiempo a regresar un poquito hacia tu pista. Quizá eso también nos hace que el balón parado no sea tanto a jugar y sí a intentar acabar la jugada. Bueno, nosotros somos un equipo que lo trabaja muchísimo, lo trabaja muchísimo. Yo creo que lo trabajamos bien y en momentos complicados, el otro día, por ejemplo, contra Aspiria, vemos el marcador con una jugada de estrategia. Entonces, es algo que te da muchísimo, que lo tienes que trabajar bien y aparte tienes que ser valiente. Muchas veces el no dar contra yo creo que es un poco una idea un tanto equivocada. ¡Uh! ¡A punto ha estado de sorprender! Creo que ha sido el Imer el que disparaba en un balón que robaba a Ye. Yo creo que Paco Serrano la ha visto demasiado clara, ¿eh? Sí, 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 Paco se ha quedado como diciendo, ya no puedo hacer nada, prácticamente. Y ha estado a punto de sorprender. Gabriel Lima, que hacía ese balón que robaba a Ye, se la ponía de cara. Y élita, élita a los brasileños que lo había adelantado, Juan Lozano, que vuelve a adentrarse en el área del pozo. Espeja ahora el saque de córner para el FC Barcelona. Gabriel Lima, que también ha jugado bastante bien en esta Copa. Hay que decirlo, en estos últimos partidos, quitando los nervios que pasasteis, yo lo achaco sobre todo, primero, a que Paco nos conoce de maravilla, de maravilla. Y segundo, a los nervios del primer partido. Una vez que pasasteis esos nervios de Aspil Vidal, en Copa habéis demostrado un nivel tremendo. Es que el primer partido no es fácil. No es fácil por muchos motivos. Uno, por ser el primer partido, cuando los otros equipos ya han jugado el día de antes. Dos, porque el año pasado nos echaron en cuartos. Sí, porque pasó lo que pasó, claro. Entonces no es fácil. Falta ahora de Mateus, que yo creo que no ha sido el empujón como para que Ferrao alcance los tres metros de distancia. Porque es que prácticamente le ha puesto las manos en la espalda, no le ha empujado. Ferrao es un gran jugador y al final te genera muchísimo estrés porque tanto puede salir para la pierna derecha como para la pierna izquierda. Entonces hay otro tipo de pibos que normalmente siempre salen para su pierna dominante. Pero Ferrao normalmente cuando llega el balón gira. No espera a que llegue el compañero. Entonces eso hace que con lo bien que finaliza con las dos piernas, pues te genera un plus, un plus danser a los cierres. Ojo a esta falta del FC Barcelona. Batería ya nos anotó uno de los goles que metió en la semifinal de Copa. Más o menos desde la misma distancia, quizá un poquito más lejos. A mí el otro día en esta misma situación la quiso pasar a Ferrao al segundo palo. Ojo a Batería, no lanzaba directamente a puerta. Le daba el balón a Diego y el remate del brasileño que se marchaba afuera. Bastante desviado sobre la portería de Fabio. Decía lo de Batería porque es que tenían ahora mismo a Batería a Lozano un poquito más atrás, a Diego un poquito más atrás y a Ferrao. ¿Sabes lo que pasa por la cabeza de los jugadores ahí? De todo menos... ¿Quién es el que es peor chuta de todos? Y a por ese no vamos, ¿no? Ojo el balón que trata de meter ahora el FC Barcelona para Ferrao arriba. Ha podido controlar el balón atrás para Tolraa, este con Diego. Diego de nuevo con Tolraa. Este moviendo la pelota arriba. No, llegó Ferrao. Ferrao ahora sí que le llega a la pelota al brasileño. Ferrao cubierto por el otro brasileño, por Mateus. Y el balón que sale por la línea de fondo será córner a favor del FC Barcelona. Va a poner el movimiento. Está pidiendo ahora mismo que colegiera algo abier en el suelo. Para que lo retiren es Mark Tolraa, el que va a poner el valor del movimiento por el FC Barcelona. Atrás para Diego. Este con Ferrao. Ferrao, disparo. Es guiado sobre la portería de Fabio. La pondrá el pozo de movimiento. 11-16 de la primera parte. Nueve minutos de un partido, José, bastante igualado de momento. Sí, de momento bastante abierto. No hay un dominador claro. De verdad que yo creo que de momento estábamos bien posicionados en la pista. Por eso te diría que como posesión quizá el FC Barcelona, el pozo, perdón, tenga un poquito más de posesión. Sí, es lo que te he comentado nada más empezar. Una cosa que me está sorprendiendo muchísimo es la intensidad en defensa de Barça hoy. No estamos acostumbrados a que se vayan con tanta facilidad por detrás de media pista. Es una cosa que me está sorprendiendo mucho y que está facilitando que nosotros gocemos un poquito más de posesión del balón. Es que precisamente esta es una de las cosas que Pato os hace siempre, que es una presión muy, muy, muy arriba de pista. Y os complica una barbaridad la salida de la pelota. Sin embargo, es verdad, el pozo está sacando la pelota con cierta comodidad. Yo digo, desde el principio, no sé si era por, te había dicho por él. Ojalá lo que se pueda llevar. Ye por la banda. Golócalo dentro, a punto de estado de llegar. Bebe al remate. Al final, Rozon, un jugador del FC Barcelona. Buena jugadora de Ye por la derecha. Sí, ya lo iremos viendo poco a poco. Es un buen jugador. Se tiene que acostumbrar un poquito también a la liga. Sí, lleva muy poco. Se tiene que acostumbrar yo también, creo. Al final viene de Kazajistán, donde se compite un poquito menos. Y al final tiene que acostumbrarse a competir con cierres todos los días, con cierres durísimos. Allí quieres que no, caerá, caerá y caerá. No hay más. Sí, por eso te digo. Sí que es verdad que con la selección está acostumbrado a competir a un gran nivel. Pero, claro, estando en el club que está, la liga es mucho más fácil también. La mueve de nuevo el FC Barcelona. Recupera ahora el pozo. Lástima, malo el control de Miguelín. Se fue por la banda. Le dio el balón en el tacón por la parte de atrás. El balón ahora para el FC Barcelona de nuevo. La va moviendo el ING, buscando a Torra. Torra abriendo ahora para Diego. Diego que busca por la banda derecha a Ferrao. Ferrao que no puede controlarla bien, aunque consigue el saque de bato para su equipo. El balón que le rebotó al cuerdobés, Bebe. La mueve ahora Saad. Saad atrás para Torra, este abriendo con Diego. Diego buscando un compañero. Ojo, que se la puede complicar ahí a Alex con la presión. Es Torrao al final el que la controla. Ojo, buen balón al segundo balón. La que recupera bastante bien Marinovic. Protege con el cuerpo, busca un compañero. Lo consigue para tener el pase. Ojo, que lo manda bien. Lolo. Creo que se ha equivocado. Pita en mano. Si pita en mano, creo que es tarjeta. Bueno, penalti por supuesto, pero creo que debería ser tarjeta también, ¿no, José? Vamos a verla. Que no la he visto. Ahí tenemos la repetición clara a la mano de Ferrao. No lo sé, porque el balón va en dirección a la banda y no veo tampoco voluntariedad. Sí que es penalti y el penalti sí que es claro porque es mano, pero la tarjeta la veo mejor un poco de sitio. Ahí está preparándose ya el balear Miguelín. Miguel Sallago preparado para realizar el lanzamiento de penalti a 9.42. Para acabar esta primera parte sale Cristian a la portería. Algo típico de Fútbol Club Barcelona. Cambiando los porteros para los penaltis. Se mueve sobre la línea Cristian. Preparado Miguelín para su zurda. ¡Va Miguelín! ¡Gol! ¡Gol del Pazo! ¡Gol de Miguelín! ¡Gol de la Gacera Balear! ¡Se pone por delante el equipo murciano! Con la zurda lo metió en laña perfectamente a Cristian, José. Perfecto. La verdad que la ha chutado perfecto. Al lado contrario donde ha ido Cristian. Era partidario, digo, lo va a meterse dentro de la portería porque siempre opta muchas veces por chutar fuerte arriba. Y la verdad que la suerte de ponernos por delante. Y se le complica la noche al Fútbol Club Barcelona. Aparte, ojo, ahora punto de estado, cerrado. Pero lo veníamos hablando antes. Barça antes cuando se te ponía por delante años anteriores era complicadísimo. ¡Ojo a la recuperación de Diego! ¡Se trata de marchar! ¡Bien Fabio abajo! Era complicadísimo poder ponerte por delante el partido y desde el año pasado ha perdido un poquito de solidez ahí en defensa. Entonces hace que el partido se abra mucho más y ahora tenemos aquí la prueba. El balón ahora de Marto, el rato, ¿entonces se puede estar notando en ese sentido la baja de Ari? Ari es un gran jugador, pero Ari, Jordi Torra, Fernandao, son... ¡Es que es mucho! Tanto de poco, cualquiera firmaría cualquiera de esos jugadores. Aquí estamos hablando de que Ari y Torra probablemente eran... Bueno, probablemente, sí, probablemente los dos cierres titulares del Fútbol Club Barcelona. Te los cargas a la vez, porque además se los cargó el Fútbol Club Barcelona. Y genera quizá ese problema dentro del equipo. Estamos hablando de dos piezas nada más, que además no coinciden en pista normalmente. Porque siempre los cierres soléis estar uno solo. ¿Pero sí que podés generar esa desconfianza en el equipo? Evidentemente son dos grandes jugadores, pero también está dentro del factor mental. Cuando tú estás con esa confianza de que vaya como vaya el partido, al final va a estar siempre de tu lado. Como tenían ellos, pues es un plus de motivación grande. Yo creo que esa confianza no la tienen ahora y hace que el partido muchas veces se le escape como pasó con un sol. Ojo, como le está pasando esta misma noche que el Pozo le ha remontado ese gol que marcó Wilde en el segundo 30. Ese pequeño despiste, quizá el único que ha tenido el Pozo esta noche. Y que ha aprovechado muy bien el Fútbol Club Barcelona. La está moviendo el equipo catalán. Balón arriba, la pierde Ferrala, recupera Bebe que la deja pasar. Le llega el balón a las manos a Fabio. Por allá en movimiento el portero madrileño. Balón para Alex. Alex con Lolo. Lolo abriendo la pelota para Bebe. Bebe el balón arriba para Marinovic. No, para Gabriel Lima, perdón, no llega. Y el balón se va por la línea de fondo. La pondrá en movimiento Paco Sedano. Paco Sedano que ha renovado esta misma semana su contrato con el Fútbol Club Barcelona. Un Paco Sedano que tiene ya 36 años. Pero que lleva unos años, José, espectacular de verdad. Y yo creo que va a jugar hasta cuando quiera. Hasta que quiera. Hasta que quiera. Porque está a un nivel altísimo y aparte ves con la facilidad, con la que hace todas las acciones. Es un jugador que se cuida muchísimo la selección, lo podemos ver. Cuida la alimentación y todos los aspectos que tiene que cuidar un jugador. Al máximo, por eso te digo que es un jugador que va a estar todavía a tiempo al nivel altísimo que está. Es que es un portero que quizás no le ven la cara. La gente no está tan acostumbrada. Lo hace todo muy sencillo. Para mí es que al final no hace ningún gesto muy forzado. Todo muy sencillo. Al final pues eso hace que necesite mucho menos cosas para rendir. Muchas veces le ven la cara como diciendo, no sé ni cómo lo he hecho. Sí lo sabe perfectamente. Sabe que ha sacado una mano, un pie, etcétera, etcétera. Pero que es una persona que no tiene ningún gesto así. Tú lo has vivido en este europeo con él. Ha hecho paradas impresionantes. Al final hizo dos o tres paradas muy importantes en momentos puntuales. Y no tiene otros gestos como otros porteros. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Molina es un portero. Es un tío muy tranquilo y aparte transmite mucha tranquilidad al equipo con esa forma de ser que tiene. Entonces continuamente cuando tienes un portero que te está transmitiendo tanta tranquilidad. Que no se le ve continuamente nervioso, sino que da la sensación de tener controlado todo. Pues es el equipo a la vez. La sigue moviendo. El FC Barcelona trataba de abrir la Wilde. El balón rebotó en Alex. Ya la ha puesto en movimiento el FC Barcelona. La mueve Lozano. Buscaba a Icaro de arriba. Bien cubierto ahora por Lolo Suazo y por Lima. El balón despejado por el gaditano. Y el balón en saque de banda para el FC Barcelona. No me acostumbro yo a ver en la camiseta el FC Barcelona con las rayas verizos. Tarejoso. Es algo que estoy acostumbrado toda mi vida a verse las verticales y no me hago yo... No me acostumbro. Balón de Wilde en el saque de banda. Despejaba bien ahora. Gabriel Lima y el balón en saque de banda ahora es de la derecha para el FC Barcelona. Se quedaron a 6.54. Pues con nosotros los árboles se me han encapichado hoy que jugamos de blanco porque ya llevamos un tiempo jugando siempre en el palado de rojo. Sí, pero te digo para... Desde que ellos no quisieron cambiar la camiseta cuando vinieron a Murcia, nosotros no la hemos cambiado nunca. Te digo que es verdad que no la cambiéis, pero te digo también que para el teleespectador a veces será un poco problemático. Porque son dos colores oscuros, además el rojo de la camiseta del pozo, el grana de la camiseta del Barça, a veces te puede generar confusión. Tú que estás más acostumbrado a comentar que yo, seguramente se lo sabrá mejor. Bueno, y lo único que sabes es que últimamente tenemos que ver muchos partidos por la tele también, aparte del pozo, el tema de confusión de colores a veces, pero sí que es verdad que cuando juegas con tu camiseta os sentís un poco más como en casa, ¿no? Bueno, más que nada porque te gusta jugar con la primera equipación. A mí la segunda equipación me parece preciosa, pero como te digo, me gusta jugar con la primera que es la buena. A mí me gusta mucho una de portero, que es negra, me parece, porque más con la publicidad que le ha puesto este año, el pozo de legado ibérico, queda precioso, sinceramente. La he visto varias veces ahí en la oficina vuestra donde tenéis la tienda de la ropa. Ya sabes. Una camiseta preciosa. Como cierre no se te va bien, pero tendrás que probar como portero. Exacto, ya te digo. La mueve Gabriel, que se ha recuperado esta misma semana de su lesión. Por eso no juega en la Copa. Ojo a Lozano que la trata de mover, balón atrás ahora para Icardo. Icardo busca un compañero. Trata de encontrar Wilde atrás, Paco Sedano. Mueve el balón y al final, directamente fuera el balón para el pozo. Va a poner en movimiento el equipo murciano, Raúl Campos. Raúl atrás para Gabriel Lima, este con Miguelín. De nuevo, parece que ahora que el Barça aprieta un poquito más arriba, pero tampoco la presión es muy asfixiante, José. Sí, están subiendo un poco la línea. Entonces se iban con mucha más facilidad. Ahora parece que están apretando un poco más, pero no sube con una presión muy, muy asfixiante que no nos dejen circular el balón. Balón que se han escapado a Bebe. Sí que es verdad que te digo también que el partido todavía queda mucho. Un partido queda ida y vuelta seguro. Queda demasiado. Queda demasiado. Un partido Pozo-Barça puede pasar cualquier cosa. No, y aparte de dudas nos dijo que con esa jugada precisamente podíamos hacerle mucho daño por su tipo de defensa y yo creo que tanto Lima es un gran sacador, Raúl es un gran finalizador y al final tenemos ahí a jugadores que Juanpi, Miguelín, Raúl Campos, que son los jugadores que buscamos más dependiendo de la zona donde sea las voleas y al final lo hacen a la perfección. Me alegra muchísimo este gol de Raúl Campos, el de Madrid es el quinto gol esta temporada. Lo hablábamos antes del partido, José no está teniendo mucha suerte de cara a portería este año. Este gol puede ser muy importante también. Sí, y de aquí le enviamos un mensaje a su mujer y a su pequeña, un abrazo grande a Martina que nació esta semana y la verdad que Raúl es un jugador al que todos apreciamos mucho. Es una gran persona y de aquí un abrazo muy grande a los tres. El primer partido que juega desde que pudo darle esos primeros besos a su hija. El primer gol que le dedica. Oye, así todos los que quieran, ¿no? Así va todo rodado, así todo es mucho más fácil. Siempre aquí en el pozo, además, es tradición prácticamente que los jugadores tengan hijos aquí en Murcia. De hecho, bueno, José, tú también, si no me equivoco, Daniela, nació de emergencia. Mi hija murciana, la virgen Arrizaca. Vino tu mujer ya embarazada cuando firmaste aquí en el pozo. Tu hijo Nacio, perdón, tu hijo Nacio, aquí en Murcia. Ojo al balón que trataba de dominar ahora. Juego peligroso. Wilde y juego peligroso. Sí ha entrado con la plancha ahí a Ye. Lo que hablábamos también antes del partido que tiene que tranquilizarse quizá un poco Ye. No está acostumbrado al tipo de arbitraje aquí en España. Tampoco está acostumbrado a que a él le defienden bastante fuerte. Y quizá él, como Pivot, no sabe defender tanto como tú andes frente en los cierres. Esta falta, la verdad, es que ha sido clara. Bueno, tampoco es algo muy significativo. Pero sí te digo que poco a poco va a ir aumentando su rendimiento. Es un gran jugador. Nos está dando mucho, pero estoy convencido de que nos va a dar mucho más. Y ahora que viene todo lo mejor, pues vamos a poder ver su mejor versión. Trata de sacarle el pozo desde atrás. Ahora sí que aprieta el FC Barcelona. No solo adelantando la línea, sino también la calidad de la presión. Le complicó la salida al pozo Murcia. Y al final ha perdido la pelota el equipo Murcia. No será el saque de banda a favor del FC Barcelona. Batería el 10. El brasileño la va a poner en movimiento. La pone en movimiento rápido para Wilde. Bien cubierto ahora Wilde por Gabriel Lima. Y ya que despejaba la pelota que le llega a Paco Sedano. La mueve ya el portero madrileño con Aikardo. Aikardo buscando arriba a Wilde. Wilde de nuevo con Aikardo. Caditano abriendo hacia Batería. El otro brasileño. La bicicleta. ¡Qué bien se ha ido! ¡A punto estado! Y al final del gol del fútbol en Club Barcelona. La lástima que dos rebotes hemos tenido ahí. Primero Mateo es que lo ha lanzado al palo. Y al final el rebote que le viene a caer a Batería. No le puede caer a otro, José. Le tiene que caer a él. Eso es como digo yo muchas veces. Cuando tú estás implicado ahí, es cuando acabas con la tenia suerte. Porque encima el balón yo creo que iba fuera. Mateo le da el palo. Ahora lo podemos ver mejor. El balón le da el palo y encima le cae. Le cae a él. Luego eso sí, tengo que decirlo. Batería remata perfectamente. La manga ajustadita al palo. Y ahí, Fabio, ya poco ha podido hacer ya ante ese balón. El tiempo muerto de duda. Sí, yo creo que el tiempo muerto ha acertado. Ahora que está subiendo la presión, es momento de tranquilizar un poco. Que te han cogido un poco de terreno en el marcador. Tranquilizar a la gente. Aclarar un poquito las cosas. Lo que debemos de seguir haciendo. Que yo creo que ahora es cuando se va a ver realmente un partido pozo-basa. Como te digo, me está sorprendiendo mucho la presión. Que ahora está siendo mucho más intensa, mucho más alta. Y todavía yo creo que se va a intensificar muchísimo más. Tenemos que ver cuántas faltas llevan. Porque seguramente ahora va a empezar a subir el casillero de las faltas también hacia arriba. Y ahora es cuando realmente empieza un partido donde nos jugamos todavía. Cuatro faltas, me parece, ver ahí arriba en el marcador. Que lleva el FC Barcelona a una que lleva el pozo. No sé si estoy en lo correcto. Es Giel que lleva la pelota. Nada de marchas hacia arriba. El pase atrás para Gabriel Liva. El balón que le llega a Miguelín. O para la presión que está exerciendo Lozano sobre Miguelín. Miguelín que se la quita de encima. Y el saque de banda a favor del pozo. Hay que recordarle a los telespectadores de GTM. A los que estén viendo el partido por YouTube. Que estamos recibiendo las imágenes desde la televisión catalana. Entonces si no nos ponen los compañeros de Cataluña cómo van las faltas. Aquí no nos vamos a enterar. Pero bueno, en el marcador nos ha parecido ver ese 4-1 en faltas. Y como dice José, podría ser importantísimo que el FC Barcelona cometiera al menos la quinta. Y que se vieran más problemáticos a la hora de poder presionar en la defensa. Es y el que mueve la pelota buscando el balón en banda. No encontró a Gabriel Liva y el balón será saque de banda para el FC Barcelona. Se dirige ya Bateria, el dorsal 10 del Barcelona. Puede ser el balón en movimiento para Lozano. Lozano de nuevo para Bateria. Bateria buscando a Lin. Lin con Ricardo este buscando a Lozano. El balón que trataba de buscar arriba a Bateria no se entendieron. Y el balón es para el pozo. 3,52. Para acabar esta primera parte. La mueve ya el pozo. Buscando a Bebe arriba. A Ye. Ye que la pisa. Ye que la protege con el cuerpo. Y puede haber sido la quinta. Vamos a ver si suena una sirenita esta que nos ponen de fondo. Efectivamente. Qué sonido más bonito. La quinta del FC Barcelona. Oye, qué buena vista tengo, eh, José. Como he visto de ahí el 4 de las faltas del FC Barcelona. La quinta falta cometida ya. El FC Barcelona. Esa falta que realizaban sobre el brasileño, sobre Ye. No va a venir bien ahora también. Estaba subiendo más a la presión. Ojo la pelota para que roba el FC Barcelona. Bien, ahora cubierto por Bebe. Ye que recupera la pelota. Se planta delante de Ricardo. Nada de marcharse. No pudo. Balón le rebotó al gaditano. Y es saque de córner a favor del pozo. Una de las cosas que me sorprendió de Ye. Que tiene una gran turda. Pero luego finaliza muy bien con la derecha. Parece que el gesto es un poquito más forzado. Pero finaliza a la perfección. Veo que la pone precisamente para Ye. Bien Paco Sedano. También me han dicho, José, que lo que te sorprendió es que es de los pocos pibos que peleando con él te han mandado a un metro, metro y medio de distancia. Eso me ha hecho un pajarito que fue el primer comentario que hiciste en el vestuario cuando salió la noticia del fichaje de Ye. Te han informado bien. Me han informado bien. No, vale. Perfecto. Es un jugador, te lo digo. Es uno a mí de los pibos que más me ha costado defender. Y tú le ves su control corporal es perfecto como pibot y te cuesta muchísimo. Falta ahora de Marinovic sobre batería. Va a poner en movimiento el FC Barcelona a esa distancia con este tiempo. Y si realmente he visto bien ese uno. Y es la segunda falta de esas las que queramos, José. Porque eso ahí no genera mucho peligro. No, es donde debes de hacerla. La va a poner en movimiento Lozano, que va a disparar, no buscando batería. Batería que se plantaba de cara buscando a un compañero. El balón a Lin. La controla con el pecho, la baja. Y el balón para Paco Sedano. Paco Sedano con Lin. Este abriendo con batería. Ahora también levanta la presión. Aprieta un poquito más el pozo de la espalda. Sobre Ferrao. Está solicitando la falta la tarjeta sobre Bebe. Desde aquí le enviamos un abrazo también a Juan Pedreño. Que me dice que el color blanco le pone nervioso al Barça. Desde aquí le envío un abrazo. Grande Pedreño, grande Pedreño. Siempre con su pozo. Ya desde que el pozo era el Club Jollita. O sea, te estoy hablando, José. A ver, tú habías nacido. Yo también, pero... Pero no jugábamos a esto. Teníamos poquitos años, eh. Teníamos poquitos años. La mueve el FC Barcelona. Batería, batería buscando un compañero. Pasándose la Lin de tacón. Muy bonito, pero poco fructífero. Y el balón para el pozo. La va a poner en movimiento ya el equipo murciano. Abriendo para Lolo, Suazo. Suazo que trata de marcharse de Ferrao. No consigue del todo para Bebe. Bebe atrás de nuevo para Lolo. Este con Bebe. De nuevo aprieta el FC Barcelona. Sobre el pozo. La presión. Balón arriba. Salió para Cosedano. Saque de banda para el equipo murciano. La mueve ya Lolo, Suazo, buscando en la banda a Raúl Campos. Raúl plantándose delante de batería. Este con Marinovich. Este para Lolo. Buena cobertura ahora de Marinovich. Abriendo en el hueco a Lolo para zafarse de la defensa. Trata de moverla. El pozo trata de sacarla arriba. El tacorazo que buscaba ahí a Marinovich. A punto. Ha estado de marcharse. Ojo que Paco Cosedano se ha quedado afuera. Escorner a favor del pozo. Acorner a favor del pozo. Y tiene que colocar la portería de Paco Cosedano. Que suerte ha tenido porque trataba de buscar rápido el saque ahí. Ha estado listo ahí. Ha estado llegado muy bien a la cobertura. Sí, no, pues sí. Ojo, el balón ahora de Raúl Campos. Decíamos que el estado de forma de Paco. Paco tiene sobre todo eso. Una agilidad, una... Está muy metido siempre en el partido. Casi, casi, casi. Es como un cierre. No, es un segundo cierre. Aquí hemos podido ver ya dos o tres veces durante el partido que él llega a la cobertura. Llega hasta antes que el cierre. Le gusta jugar por delante. Cuando tú regateas, normalmente, como decimos nosotros, siempre achica el tiempo. Siempre está para que no tenga que disparar. Tener la... La portería se hace enana. Se hace pequeña. Esa es la mejor descripción. Claro, no. Pero te decía que eso es gesto. O sea, son datos que hablan de la concentración máxima que siempre tiene Paco Sedano. Ojo al balón que roba Ferrao. Es un tres para dos. Abre para Diego. Diego que busca de nuevo Ferrao. Se equivoca. Ha recortado bien Lolo. Se tira ahora Ferrao. Solo pide falta. No pican los coles. Cerrao, madre mía. El disparo de Diego al larguero. Vaya susto nos han dado, José. A Diego, si tiene que salir a algún lado, que no se haga para el medio. Porque ya no hemos podido ver. Es un jugador rapidísimo. Estábamos hablando antes un poco de la adaptación de los jugadores. Sí que es verdad que Diego cuando llegó su adaptación no... Dispara de Miguelín. También durísimo. Ha tenido que meter la mano Paco Sedano. Parecía un jugador que le está... Esa es la cara que te digo que ha hecho un paradón y se queda como... Estamos por aquí. Esa es la que da confianza, mucha confianza a los jugadores, te decía. Y en el caso de Diego, parecía un jugador que le estaba costando mucho su adaptación, pero está a un nivel altísimo. Por el movimiento ya el pozo. Bebe para Raúl Campos. Ojo a la pérdida de balones. Mal Torral, que la recuperan. Se equivoca en el pase a Ferrao. Gracias. Y balón para el pozo. 46 segundos, 6 décimas para acabar esta primera parte. Lo bien que nos vendría a irnos al descanso con este 2-3. Para ser el partido tan igualado. Yo, José, poco a poco vamos haciendo un resumen. Estoy viendo una superioridad del pozo. No muy, muy, muy notable, pero sí un pozo algo superior al FC Barcelona. Sí, yo creo que el partido que estamos haciendo es bueno y bonito. Estamos viendo que estamos llegando, estamos creando ocasiones, estamos defendiendo bien. O sea, por la primera acción que al final es el único, la única pega que podemos poner porque el segundo gol de batería para mí se irán todos los posibles. Ferrao, que logra marcharse, Miguelín, que se planta delante del portero. ¡Gol! ¡Del pozo! ¡Raúl Campos! El madrileño, que mete el segundo de la noche, pero qué jugadón de Miguelín. Qué jugadón del Balear, cómo se ha marchado de uno. Y ante la salida tanto de Paco como de Saad, se marchó primero de Ferrao. ¿Cómo le ha puesto el balón a Raúl Campos, José? ¿Cómo se le ha puesto? Yo creo que como te iba diciendo, estamos haciendo un partidazo muy serio. La única pega es el primer gol, pero a partir de ahí yo creo que el equipo no era fácil fuera de casa rehacerse y lo está haciendo perfecto. Está dominando el partido. Ahora con la quinta falta, pues eso ha hecho que baje un poquito más la presión y todavía tengamos un poco más de libertad. Y yo creo que el equipo está de 10 ahora mismo. La mueve de nuevo el pozo, 5 segundos es esta. Primera parte se va a acabar aquí. Es el pozo el que la mueve para Miguelín, que busca el disparo. Se acabó la primera parte con el marcador de 2-4. Un pozo Murcia que ha hecho una primera parte sencillamente casi perfecta. Como dice José, ese quizá primer, no tanto despiste, porque yo la verdad le estoy dando vuelta a la jugada a José y es casi casi un rebote que se le escapa la pelota a Miguel. Está cubriendo con el cuerpo, abre las piernas, le quitan la pelota bastante. Medio más para poder superar a este pozo que está jugando fenomenal. Vamos a ver, vamos a ver cómo se plantea la segunda parte. Arrancó ya esta segunda parte aquí en el Palau Laurana. La mueve el pozo. Es Alex el que trataba de buscar a Raúl Campos. El balón que se va por la línea de banda. Y será saque para el Club Catalán. El FC Barcelona, el que la va a poner en movimiento. La pone ya Lozano abriendo para Batería. Batería buscando de nuevo a Wilde, este con Lozano. Lozano atrás para Aicardo. Aicardo con Batería ha cambiado el quinteto inicial. El FC Barcelona con respecto al que sacó en la primera parte bastante. Es Wilde el que trataba de ponerle a ojo al balón que roba el pozo. Es Miguelín el que la recupera finalmente atrás. Para Fabio. Vamos a empezar desde atrás con tranquilidad. Fabio que tiene que soltar la pelota rápido. Primero porque Alex se desmarcaba y segundo porque se le ha acabado el tiempo. La domina el pozo. Es Miguelín por la banda derecha tratando de marcharse de Lozano. En el cuerpo a cuerpo con Lozano lo va a tener complicado. Aunque al final Miguelín se hace bien con la pelota. El balón para Bebel, el cordobés que la pierde. La recupera rápido Raúl Campos. Fabio el que pide al compañero que se mueva. Es Bebel que la recupera finalmente. Moviendo el balón arriba puede haber sufrido falta. El balón que recupera al final el FC Barcelona. El disparo de Wilde que no va a ningún sitio. La recupera el pozo Murcia. Es Bebel moviéndola para Alex. El de Cieza. El bota de plata. El europeo. Por cierto las he visto esta tarde de cerca. Qué bonitas son tanto las medallas como las botas. Y pesan. Y pesan. Sí, la verdad que son preciosas todavía. Yo creo que están allí en el corte inglés. La verdad que agradecemos el detalle que tuvieron con nosotros. Y la verdad que para un jugador a lo mejor no lo valoras ahora. Pero sí que dentro de unos años o cuando dejes de jugar pues tener eso en... Cuatro balas del pozo. El balón para Bebel. A punto. Ha estado bien. Paco Sedano bien despierto ahora. Despejando la pelota. O anda. Tener eso en la estantería de tu casa pues al final es un logo de banda. Hay que tenerlo en un sitio donde lo veáis ahí todos los días cerquita de la televisión o algo. O donde pase todo el mundo cuando vienen de visita. ¿No? Algo por el estilo. Que la gente te pregunte, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, tío. Es que fui campeón de... Hombre, no me digas. Eso tiene que ser para fardar. Alex con la pelota por la izquierda. Se equivocan el pase. El Ciezaro ahora recupera batería. A Naicardo. Naicardo atrás para el brasileño. Para el 10 para batería. Buscando a Wilde. Ojo a Wilde. El disparo bien Fabio. Y ahora el segundo disparo de Lozaro que se le va alto. Esa es jugadora de Wilde que lleva muchísimo cuidado. No se le puede dejar un metro a brasileño. Sí, Wilde es un jugador que muchas veces parece que no está, ¿eh? Pero luego finaliza también con las dos piernas. Y contra el pozo siempre está. Finaliza muy bien con las dos piernas. Y siempre coge algún balón por ahí. Que al final es un gran jugador. Es un jugador que en los últimos años ha sido de los que más rendimiento ha dado tanto al pozo como a Barça. Sí, sí, ¿no? Y aparte, como tú dices, quizá a la chita callando. Quizá no destacando. No es un trabajo muy vistoso a veces como Pivo. Por ejemplo, en el caso de Ferrao, que vemos que muchas veces le llegan balones. Está finalizando su trabajo. Es un poco más no tan vistoso, podríamos decir de alguna manera. Sí, sí, pero efectivamente siempre está ahí. Siempre además en los grandes partidos es de los jugadores que siempre aparece. Siempre aparece. De hecho, hoy ya lleva un gol. O sea, se puede hablar de otros jugadores del fútbol que el Barcelona. Pero Wilde es de los jugadores que siempre en las finales, en las semifinales. Siempre está ojo al balón que recupera Lozano. No, abriendo precisamente para Wilde, que ahora no ha podido controlar. Y Fabio muy despierto, muy avispado. Que ha recuperado la pelota para el pozo. Es Bebel que la mueve. Se la quita de encima ante la presión del FC Barcelona. A veces más vale soltarla arriba y quitarte el problema, José, que crearlo atrás. Yo digo muchas veces ese tipo de balones. Cuando hablamos de acierto o error. Ojo ahora al FC Barcelona. Bien, Fabio abajo. Y si eso es lo que requiere el juego en ese momento, es un acierto. Yo muchas veces también tengo que tirar muchos balones arriba, en el caso de Bebo yo, que jugamos de cierre. Tenemos la venancia de seleccionador. Y al final para mí es un acierto, más que un error, el tirar ese balón arriba. José Venancio, que está rompiendo prácticamente todos los récords. Ha habido hoy por haber como seleccionado a Nacional. Sí, yo creo que está haciendo un trabajo espectacular. Lo pudimos ver en el europeo. Sobre todo recibimos muchas críticas al principio. Y al final pudimos ver que hicimos un gran europeo. Una gran final contra Rusia que nadie esperaba. Y el trabajo, tanto a nivel psicológico como a nivel deportivo dentro del equipo, está siendo enorme. Las críticas que venían también porque es que las selecciones pabinoles llegaban con muchísimas bajas. Si no recuerdo, son cuatro o cinco bajas a una de última hora. No son bajas de... Porque Fernandao se lesiona estando allí. Adri se lesiona estando allí. Adri no viaja lesionado. La lesión se produce ahí una pinza de rodillas. Que es lo que está marcando ahora todavía. Que precisamente hoy no juega. Porque sí que tiene que ser molestia. Pero es que además tampoco pudo estarlo sano. Tú llegabas prácticamente. No habías jugado apenas en la temporada. La preparación que estuvo a cacer de Renancio fue bastante buena en muy poquito tiempo. Tiene mucho mérito que en tan poco tiempo pudo sacar tanto rendimiento al grupo. Y la verdad que es de alabar que al final también es difícil. Que cuando los 14 jugadores muchos te llegan con problemas es difícil. Tienes que cambiar la planificación de la semana. La planificación que tú tienes estipulada. Y la verdad que ahí hizo un trabajo sensacional. Y ahora todo ya pensando en Colombia. Sí, ahora la siguiente parte es esta semana hay clasificación para el Mundial en Eslovenia. El martes partido el martes. Y luego la vuelta será, si no me equivoco, el 12 de mayo en Melilla. Y bueno, pues esperar no tener problemas. Tener una clasificación tranquila. El 12 de mayo dice. El 12 de mayo yo espero que vayas con la... 12 de abril, perdón. Ah, vale. Yo te iba a decir, el 12 de abril esperaba que fueras con una copa de más a la selección española. Porque si no recuerdo mal, la final de la Copa del Rey que disputa el Pozo contra Palma. Siete de mayo. Es el siete de mayo. En Sevilla. Me he equivocado, discúlpame. Fue una copita de más, ¿no? Porque no venía nada mal tampoco, ¿no? La falta ahora de Mateo sobre Ferrao. Me va a poner en movimiento el FC Barcelona. Y esta sí que puede ser peligrosa, José. Esta falta en esta distancia, batería, esta nos puede generar problemas. Sí, aquí volvemos a lo mismo. Ahora es cuando piensas a cuál es de ellos, a cuál dejo chutar porque es peor finalizador. Pero aquí tienes mala elección. Batería, Batería, Lozano o Diego. Más Wilder. Tienes mala elección aquí. Voy en despejada la pelota, aunque pide en mano. Sí que es verdad que aquí hemos sido listos. Hemos puesto un falso cuarteo. En el caso ha sido el Lima, si te fijas, ha cruzado de lado a lado. El falso cuarteo y eso ha hecho porque en la última opción a batería, pues le generan la duda y no pueda decidir con tanta facilidad. Es cierto que la pelota da en la mano de Mateus, pero tiene la mano completamente pegada al pecho. Yo creo que ahí no se puede vicar mano. No se puede. Eso es imposible. Y el balonazo, ahora sí balonazo, que se ha llevado Gabriel Lima. Esperemos que no le haya pasado nada, que se recupere pronto el jugador del Pozo Murcia. Se marcha al banquillo un poco noqueado, podríamos decir. Seguro que en breve se recuperará. Sale el cordobés bebé en su puesto. La puesta de movimiento del FC Barcelona. Es Saad el que la mueve. Saad buscando arriba. Aferrado no la controla. Bien cubierta ahora por el pozo. Aunque el balón se lo llevaba a Diego. Es de uno, de dos y hasta casi de tres. Tratando de hacer esa famosa ruleta marsellesa que puso en boca de todos el actual entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Pero al final la jugada era preciosa, pero no ha podido sacarla de partido del FC Barcelona. La mueve ya el pozo. Bebe arriba para Marinovic, que la protege con el cuerpo. Abriendo el hueco hacia Bebe de nuevo. Engaña muy bien a su defensor. Puede marcharse por la banda Marinovic. Le han agarrado, o por lo menos eso dice el croata. No pitan nada los árbitros. El balón para el FC Barcelona. Se la quita de encima Paco Serrano. Lo recupera rápido Bebe. Que no ha controlado bien. Lástima. Se va el balón por la banda. Ya ha vuelto Lima a la pista. Nos alegramos de verle. Gracias a Dios no se ha roto nada con ese balonazo. El balón ahora lo mueve el FC Barcelona. Saad abriendo para Bartol Rá. Tol Rá abriendo la pelota ahora para Diego. Ojo al aclarado que le van a hacer a Diego. Balón que lo veía con Ferrao. Este de nuevo con Tol Rá. Tol Rá con Saad abriendo de nuevo para Diego. Este con Ferrao. Bien cubierto ahora mismo por Mateus Ferrao. Mateus es el otro jugador que sorprende muchísimo. Con la defensa que puede realizar. Sí, es un jugador que ha madurado mucho en que en cosa de una temporada ha crecido muchísimo. Pero que parece que tiene 20 años. Sí, te digo. Es un niño. Sí, a veces nos da la sensación de que lleva toda la vida con nosotros y lleva poco. Pero está haciendo miedo. Mueve la pelota del FC Barcelona. Se la quita de encima. Y el valor en banda para el pozo. Lo va a poner en movimiento el equipo charcutero. Es Gabriel Lima el que está preparado en la banda. La pone ya el Italo Brasileño y movimiento para Mateus precisamente. Moviendo la pelota el pozo. La pelota aquí arriba para Gabriel Lima. No se entendieron. Balón largo en la buscó el corto. Y el balón para el FC Barcelona. La pone ya Paco Serrano rápidamente. Mira y tenemos ahí a Alexi y a Ye la pista. Que no es tan habitual. Y te digo, ha salido el porcentaje de posición. O sea, a mí personalmente la percepción por lo menos que yo tengo. No me acuerdo. Era un 54-46 el mejor del FC Barcelona. En esta segunda parte sí que están teniendo quizá un poquito más del balón. Pero tenía yo la sensación, tenía la percepción de que era el pozo el que tenía más posesión. Sí, puede ser. Puede ser. Pero te digo, al final está abierto el partido y ahora está más abierto que nunca. Quizá la hemos aprovechado más y por eso parece la percepción que te digo. O eso porque a lo mejor estamos acostumbrados a cuando jugamos contra Barça a que no te dejes jugar tanto. Sí, es verdad. O ellos siempre tenían esa capacidad de tener la pelota muchísimo tiempo. Nos generaba muchísimo el problema eso en el pasado. Y efectivamente, como decías tú al principio del partido, es que este FC Barcelona juega bastante diferente a la que pasaba hoy. Que no se note mucho, quizá a veces no ves una clarísima diferencia, pero son detalles. Yo creo que confianza, la palabra clave sería confianza. Y ellos ahora mismo no están con esa confianza que tenían temporadas atrás. Y eso hace porque muchas veces se les está escambando alguna vez en los partidos cuando antes no pasaba. El balón para Batería, bien ahora allí al suelo. Recuperando la pelota del pozo, es Fabio moviéndola para Mateus. Mateus que se repone bien de la presión que le estaba realizando Batería. Y el balón despejado por Lin, que sale a la línea de banda. Aquí tenemos a Yeh, Duda estaba poniendo mucho en el cuarteto, sobre todo a Lima, a mí y a Yeh juntos. Y estaba coincidiendo mucho de Ala Zurdo, Miguel con nosotros. Y en el otro cuarteto, pues que suelen jugar un poquito más de cuatro con Alex, Beber, Raúl Campos. Y ahora estamos viendo aquí que están coincidiendo Alex, que también, aunque no lo creáis, le hace muy bien de Ala, que es un jugador muy habilidoso. Y aquí estamos viendo a nuestros dos pibos. Con la pérdida ahora del balón del pozo, bien recuperado ahora por Gabriel Lima, recuperó muy bien la posición, el balón ahora para Bebe, buscaba el balón arriba. Yo creo que ahí hubo falta, aunque dejen jugar. Que pita la acumulativa ahora. Deberían de pintar la acumulativa después, y ahora no sé qué ha pitado porque... La cámara le estaban fijando hacia el otro lado, la verdad que no sé lo que habrá pitado para sacar amarilla. Es probable que haya habido un agarrón para cortar la contra. Ha debido a agarrar un agarrón, pero es que el balón, estaba ya casi a 20 metros de distancia, atacaba el Barcelona. No sé yo, incluso, este tipo de jugada ahora nos favorece a nosotros, pero es que yo creo que favorece al infractor. Porque estás cortando un ataque del FC Barcelona para sacar una tarjeta que la puede sacar después. Y eso es falta y tarjeta. Esa es la primera y ahora vemos a ver que haya pasado. Que al final le haya agarrado a Ferrao o se haya revuelto de alguna manera. Esperemos que nuestros compañeros de Barcelona nos manden las imágenes ahora y podamos ver qué ha pasado, sobre todo a quién le han sacado la tarjeta. Y vamos a verlo también. No vaya a ser que luego nos la haría alguien. Está Icardo ahora, el que buscaba el ataque para el FC Barcelona. Recuperó el pozo. La mueve ya el equipo de charcuteros, Bebel, que trata de sacarla. Esta segunda parte, José, apretando bastante más la presión del Barça. Sí, sí, lo he dicho, que al final iba a ir subiendo un poquito más el ritmo en el marcador. Se iba a ver un partido más importante, no solo en Liga, un partido clásico de pozo contra Barça. Y estamos viendo que ahora la intensidad está subiendo un poquito más. Bien, ahora Álex forjando el saque de banda con ese pelotazo sobre Linn. Estaba jugando Linn poco en la primera parte, si no me equivoco. Y ahora, ya la vuelta a salir, era un jugador que estaba contando poquitos minutos y a mí me parece un gran jugador. Te iba a decir, cuenta poco al parecer en Barcelona. Creo recordar que acaba contrato en el FC Barcelona. A mí me parece un jugador espectacular. Si se queda libre, es un jugador espectacular. Es un jugador que hace un trabajo enorme. Estábamos hablando antes de cuando los jugadores son más vistosos o menos vistosos. Y Linn es un jugador que hace un trabajo, da una salida de balón increíble y al final muchas veces no lo ve porque no marca tanto goles. No es un jugador tan goleador, pero sí que en defensa y en la salida el balón te hace un trabajo exquisito. De nuevo el córner a favor del Pozo Murcia. La va a poner en movimiento Bebé. Bebé nos recuerda a un amigo, Vicente, muchas gracias. Bebé que pone el saque del córner. Gustava Álex, el balón en saque de banda. A favor del FC Barcelona. Ahí tenemos la batería, uno de los fichajes estrella del año pasado del FC Barcelona. Se lo quitaron a Inter. Y fue más la noticia que lo que al final ha sido batería en el FC Barcelona. O el FC Barcelona en sí. No te estoy preguntando a ti, Fosio. No te quiero meter en un tío. Es el FC Barcelona el que la mueve. Batería, batería precisamente el que buscaba el disparo de Álex, que la recupera, la saca de tacón. Ojo, a la pelota que se puede llevar precisamente el Ciezano. Álex, Álex que se marcha de Lozano. Ha tenido que retrasar la jugada, recupera ahora el Ciezano, que aparte de llevarse la falta, ha hecho un doble tirabuzón hacia adelante en un salto carpado para caer al suelo finalmente, buscando quizá que parezca más lo que le ha hecho Álex que lo que era. Pero gracias a Dios el árbitro que ha estado adelante no ha picado en esta ocasión. La va a poner en movimiento el pozo ya. Mateus, el que la mueve, buscando a Ye. Ye abriendo la pelota para Raúl Campos. Raúl con Álex, buscando de nuevo al madrileño Raúl Campos, que trata de ponerlo adelante. El balón que lo corta a Ricardo, cediendo el saque de banda. Ahora el pozo Murcia lo va a poner el madrileño Raúl Campos con Mateus. Mateus, moviendo la pelota para arriba, para Ye. Que la pisa, que la protege, que la baja para Raúl Campos. Tenemos dos malas noticias ahora mismo los marcadores. Es Palma que se ha puesto por delante en su partido contra Santiago en casa. Pero de momento en el juego ganamos ojo a la mano que está protestando Álex. Que se lleva las manos a la cabeza. Y otra mano a la noticia para el fútbol sala murciano. Jumilla en casa va perdiendo contra Magna. Partido dificilísimo para Jumillano, José. Sí, eh. Perdona, perdona el balón para Lima. Aquí ha estado a punto de liarle Lima, Paco. Atentísimo el portero del FC Barcelona, pero qué remate de Lima. Ese es el que yo llamo la Alexiña. Eso lo hace Álex de maravilla. No, yo creo que de maravilla te quedas corto. Lo hacen los entrenamientos, sabes que te va a hacer la vaselina. Al final te la acabas. Ojo Miguelín, a punto ha estado. Esa es la mano que pedía Álex y efectivamente es mano de los ganos. Debería haber sido el segundo penalti a favor del Pozo Murcia. No se ha señalado. Difícil de ver para los árbitros, José. Pero otra mano que nos pitan a favor. Bueno, no sé cómo va esa pregunta. Va Miguelín recuperando la pelota. La mueve el Pozo es Lima. Lima abriendo para Raúl Campos. No puede controlar. Recupera el FC Barcelona. 9-23. Qué rápido se me está pasando esta segunda parte, José. Sí, lo que no podemos hacer ahora es ir reculando hacia atrás. Tenemos que seguir apretando. Tenemos que seguir yendo a buscar al jugador. Porque ahora tiene jugadores buenos al uno para uno. Diego es un jugador peligrosísimo yendo hacia el centro. Lozano igual. Entonces no podemos dejar bajar la presión y ir a acomodarnos ahí en media pista. Porque ellos ahí, esas situaciones son las que mejor dominan. Con batería también ahí en el lado izquierdo. Debemos de seguir apretando, seguir empujando. Y al final intentar robar para salir a la contra. Disparo de Diego que se marchaba alto. Y salió Juan Piala que no había jugado todo el partido. Juan Piala que a mí es un jugador que me encanta sobre todo la presión que realiza. Es un jugador muy nervioso en pista, en el buen sentido de la palabra. Y genera muchísimos problemas a la salida de balón de los contrarios. Lo vimos en el partido, no sé si fue contra Levante, me parece que fue. Que lo vimos aquí también en GTM. Que le generó una cantidad de problemas hasta el punto que robó un balón, marcó un gole. En esa, precisamente en esa presión que generó. De su jugador. La mueve el FC Barcelona, es Lozano. Buscando a Torrano lo encuentra. Escuampi precisamente buscando a Miguelín. Ojo el balón que Miguelín le mete a Lima. ¡A punto el pozo! ¡Madre mía! Al palo el disparo de Lima después de tocar en Paco Sedano. Y a punto ha estado de llegar. Miguelín, Miguel, Sallago, la gacera, balear. Para anotar el quinto del pozo. Y para terminar de romper el partido y ahora la falta de Marinovic. Hay una cosa que me está gustando y es que está muriendo hacia delante a la contra. Hay veces que cuando estamos ya por delante del marcador nos cuesta correr hacia delante. Y hoy estamos viendo que el equipo está yendo. Esta es otra de las cosas que yo digo de Paco Sedano. Es verdad que para muchísimo. Pero es que además tiene ese puntito de suerte que necesitan todos los porteros. Esta normalmente a otro portero la toca, rebota el palo y se mete para adelante. Mi pregunta es, ¿tú crees en la suerte? A veces sí. A veces sí. Por yo no. La dispara a Willy fortísima. Madre mía, el balón que acababa en los pies de Sal. No, pero te digo, efectivamente que es muy bueno. Sí, sí, entiendo lo que me digo. Pero que además parece que tiene ese pellizquito de suerte que a otros les falta. Pero bueno, que por eso es el portero titular de la selección española. Ni más ni menos. La mueve Sal para el FC Barcelona. Arriba para Willy de la pone de tacón. A punto ha estado el FC Barcelona. Con ese disparo de Diego de rematar la faena. Y el balón que se ha marchado por el lateral. Lo va a poner en movimiento el FC Barcelona. Ojo al balón. Que recupera bien el pozo. Quítatela de encima a Darío. Bien arriba para Paco Sedano. Balón arriba de nuevo. Fabio muy atento. Recuperando la pelota por encima de Wilde. Gabriel Lima. Lima moviéndola para Juan Pibbi. Bien se ha desembarazado ahí de la presión que le realizaba Wilde. No encontró a Marino Bicharriba. El balón para FC Barcelona. La mueve ya el equipo catalán. Arriba recupera rápido el pozo. Está recuperando muy rápido en estos últimos minutos. Quizá por fallos, más fallos. Bueno, lógicamente estáis bien convocados. Sí, también puede ser un poquito la precipitación de Barça. Podría ser por el partido. De querer llegar más rápido a la portería. Puede hacer que pierdas el balón un poquito más rápido de lo normal. Es Juan Pibbi el que la mueve ahora abriendo hacia Miguelín. El once. El jugador del pozo. Moviendo la pelota arriba. Juan Pibbi que se prepara para el disparo. La mueve para la pierna izquierda. Se gira. No puede. Uy, a punto ha estado de llegar el balón a Lima. Que cargaba ya el disparo. Qué problema le está generando el pozo ahora. Qué alegría a este FC Barcelona. Lima moviendo la pelota para Miguelín. Miguelín aprieta el palao. No se pone nervioso el pozo. Miguelín. Miguelín tocándolo para Lima. Gabriel tocando atrás para Fabio. Que bien ha sacado ahora la pelota al pozo con Miguelín. Este para Marinovic. Rebotó el balón en Saad. Y el balón ahora a los pies de Paco Sedano. Que la manda al techo del palao. Y balón para el pozo Murcia. 6'37 para que acabe la segunda parte. Y pasados los quizá primeros diez minutos. Que sí que el FC Barcelona ha plantado bastantes problemas al pozo. José estoy viendo los últimos quizá dos minutos, dos minutos y medio. Un pozo que está jugando con cierta tranquilidad. Estamos tocando fenomenal el balón. Estamos tocando. Estamos yendo hacia adelante. Yo creo que a ellos les está costando. Esa precipitación también de ir un poco al resultado. Les está pasando un poco factura. Y vamos a ver si sigue por el mismo sitio. Miguelín que trataba de encontrar a Alex arriba. No lo consiguió. Y el balón es para el FC Barcelona. Más Tolra moviéndola para Wilde. Wilde con Saad. Bien cubierto ahora por la presión de Ye por detrás. Y Miguelín que le cubría por delante. Tuvo que saltar la pelota de batería buscando a Wilde. No lo encuentra. Recupera el pozo. Aunque ha estado rápido Wilde. Recuperando la pelota para su equipo. Amor de Marta. Tolra. Tolra abriendo para la batería. Aclarado para el brasileño. Se trata de marchar hacia la LIS. Y en el fondo lo consigue. Se llega a plantar. Pero pone mal el balón. Y ojo a la velocidad de Alex. Como trataba de colarse. Y de nuevo Paco Sedano. Muy atento. José. Como siempre. Para despejar a esa pelota. Que se le podía ver complicado. Vamos a ver. Había estado. Ahora supongo que ha cambiado. Pero estaban Wilde y Ferra en pista. Yo creo que ahora ha cambiado. No. Sigue en pista también. Podría haber un toque de batería sobre Bebe. Que se está quejando. No debería el cordobés quejarse mucho. No por nada. Porque creemos que la amarilla ha sido para él. En aquella jugada. Tiene. Y debería llevar algo de cuidado. Por si acaso. Tiene Barça un equipo muy ofensivo. Con Lozano de Ala. No tiene ahora un cierre. Ojo. Balón. Que retratar. Batería y los dos tíos. Bebe. Porque es una cosa que se me ha ido Vicente Cababé. Me va a retorcer las orejas. Bebe. Es verdad. Yo es que estoy acostumbrado a llamarlo Bebe. Está siendo la gente muy exigente con nosotros. La transmisión. Sí, sí. No. Ya estoy viendo que te están mandando muchos mensajes. Pero bueno. Muchos también nos están diciendo que tú lo estás haciendo muy bien. No tanto el comentarista. Pero que tú lo estás haciendo bastante bien. Es la falta que ha quitado el colegiado sobre el fútbol. El FC Barcelona precisamente sobre Bebe. Que está colocando la pelota con Vimo. Va a ser el lanzador de la falta. Aquí lo primero que debemos de ver los jugadores es si pone dos en barrera. Si el tercero está cuarteando. En el caso de Wilde está en el cuarteo. Realmente es un falso cuarteo. Si está cuarteando tiene que finalizar por la de Miguelín. Si es un falso cuarteo pues... Buscar a Ye que iba para la parte izquierda del área. Pues Bebe precisamente sobre Raúl Campos. No pudo empalarla bien el madrileño. El balón se ha ido desviado. Será saque de puerta para el FC Barcelona. Lo mueve ya Luzano. Abriendo para Wilde. Wilde abriendo para Ferrao. Arriba. Bien Fabio abajo. Joder. Remate de Wilde que se le quedaba. Franca para el remate al brasileño. Pero el balón que se ha marchado. Lejos de la portería. Fabio José pregunta de examen. ¿Cuánto queda para que el FC Barcelona saque portero jugado? Pues minuto y medio. Minuto y medio. O sea en el 3 y medio más o menos. Vale perfecto. Veremos a ver si te pongo el sobresaliente notable o no. La mueve el FC Barcelona. Aicardo. Moviendo para Wilde. Wilde arriba buscando a Ferrao. De nuevo como comentabas antes. Wilde y Ferrao en pista. Lozano. No es habitual. Lozano que no ha podido con la presión de Alex. Y el saque de banda para el FC Barcelona. Pero es que además está con los dos pivots. Suspendido. Suspendido ¿no? Es que ha tardado muy poquito. 15 segundos apenas. Portero jugador ya para el FC Barcelona. Hay que apretar los dientes. Hay que apretar esa defensa. Hay que tratar de recuperar algún balón. Y anotar el quinto cuanto antes. La mueve el Barcelona. Lozano. Lozano con Linn. Que es el que lleva la camiseta por todo el jugador. El disparo de Linn. La recupera rápido. Alex. Va adentro. Va adentro. Apenas el paro. Madre mía. De nuevo. Lo primero que podemos ver. Que ya han cambiado todo el ataque de portero jugador. Con cuatro jugadores fuera. Y vetado ahí. Y ferrado dentro de. Dentro del área. Que allí en Guadalajara. Pues se hicieron un 3-2. Muy diferente al que están haciendo allí. Segundo disparo al palo del pozo. El disparo que realizaba de Ciezano. Alex. A modo de nuevo el FC Barcelona. Balón dentro para Ferra. La saca. Va llegando el balón hundido. A Wilde. Que no puede controlarla. Y el saque de banda para el pozo. Estamos bien posicionados aquí con el 2-2. También. Este. Este tipo de juego era muy habitualmente con Fernandao. Y al final genera. Genera peligro por. Por todos los chutadores que tiene. Más te quiero eso. Fabio que trataba de quitarse el balón de encima. Buscando a Mateo. No lo encontró. Y de nuevo vuelve el portero jugador para el FC Barcelona. Link. Y buscando a Lozano. Lozano es uno de los precisos. Antes de esos chutadores que tiene. En esa primera línea. Los más alejados digamos. Lozano. Sata. Aicardo. A ver cuál es el malo. Lozano. Vendola para Wilde. Wilde buscando a Aicardo. Otro que tiene un cañón en la pierna. Es más yo creo que precisamente como estamos los dos. Ha cambiado a Aicardo ahí fuera. Por eso. Por el chulo exterior. Aicardo con Lozano. Lozano buscándola para Ferrao. Gol del FC Barcelona. Ferrao. Gran movimiento como pivo. Se dio la vuelta. Consiguió desembarazarse ahí. De la defensa del pozo. Qué bien ha buscado ahí Lozano del hueco. Y quién no ha conseguido marcharse. Parece que era Marinovic el que lo estaba cubriendo. Sí pero. Yo creo que Álex tiene que estar un poco más afuera. Para que se pase el norte con tanta claridad. Porque. Si no Darío debe defender a Wilde y a Betao. Y es tremendamente complicado. Álex debe estar un poquito más abierto. Para que Valor no esté tan fácil. Y. Y Darío pueda estar un poquito más. Más abierto con. Con Wille. Falta que le ha invitado ahora al FC Barcelona. A Sergio Lozano. Sobre Álex. Me gustaría saber. Las faltas. Cómo van también para. Ver si tiene algo más de presión el FC Barcelona. Bueno en ese sentido. Fabio que se la tiene que quitar muy bien. Encima 3-4 en falta. Así no me equivoco. Es decir. Vamos a intentar no hacer falta. Pues somos nosotros los que disfrutamos 4. De nuevo poniéndola. El FC Barcelona en movimiento. Que hay tiempo muerto. En pista solicitado por el FC Barcelona. José. ¿Qué será para que Carmona reorganice quizá este ataque ahora? Viendo que han recortado un poco. Tienen que seguir atacando igual. Yo creo que ellos tienen diferentes recursos. Como te digo. Hace una semana nos plantearon algo totalmente diferente. Muchas veces con una especie de giro. Con Aicardo ahí en el lado derecho. Que giraba al otro lado para finalizar con él. Y hoy nos están planteando un 4 fuera. Con Ferrao dentro del ARA. Como hacía antiguamente. Entonces vamos a ver si siguen por el mismo ataque. Por el mismo ataque. Enfocaba las cámaras a un buen amigo tuyo. A un gran amigo mío. A un gran amigo mío. A Fernandao. Que mencionábamos antes precisamente. Que fue de los que se lesionó en este europeo. Mi compañero de habitación era. Y la verdad que me quedé triste. Porque él no pudiera estar con nosotros. Porque la verdad que lo merecía. Además. Te tengo que decir a 10 personas. Y se lo puedes transmitir a tus compañeros. Tuvisteis todos. Muchos gestos en esa recogida de medallas. Tú por ejemplo con la camiseta de Fernandao. También subió Raúl Campos la camiseta de Adri. ¿Quién más subió? Camiseta Miguelín. También subió una camiseta. Puede ser de otro compañero. Sí. Con el nombre de todos los que habían faltado. Sergio Lozano también. Una de las cosas grandes que tiene esta selección. Son el buen ambiente que hay dentro de ella. Y al final. Pues esas cosas que se hacen del corazón. Y creíamos que ellos lo merecieron. Y por eso lo hicimos. Bueno. 2'34 para que acabe esta segunda parte de este partido. Ojo al balón. Que le llega a Lozano. Lozano moviéndola con batería. Batería. Portero jugador que está plantando el FC Barcelona. Que ahora me parece que es Saad. Vamos a ver. Ahora ha cambiado a Icardo por batería. Vemos que Ferrao está intentando hacer. Ojo a punto. Ha estado Ferrao de liarla de nuevo. En una jugada muy 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 parecida. Está intentando también hacer un bloqueo para que Lozano pueda chutar con una de las dos piernas. Y así es realmente difícil defender. Es un jugador que yo lo he dicho. Al final hace bien. Gira muy rápido para los dos lados. Y tiene una buena finalización. Te iba a decir. Una vez que te han generado dos ocasiones iguales. Buen tiempo para pedir tiempo muerto. Precisamente. Sí. Hay que seguir ajustando cosas. Porque como te digo. Son un equipo con tanta calidad. Que al final deben de priorizar. Y ahora mismo Ferrao es el jugador más peligroso que Barça. A mí me faltará dudas ajustando algo de la defensa lógicamente. Para que no vuelva a generarse ese pase interior. Que ya hemos visto dos veces a Ferrao. Que consigue darse la vuelta muy rápidamente. Y en este último tiro me ha parecido una repetición. Que ha tocado el palo. O sea. Nos han pegado otro susto. Hay que recordar. Nos han llegado dos palos. Ellos un disparo de Diego al larguero. Y este si ha tocado el palo sería otro mal. Sí. Sigo pensando que nuestros dos dos. La primera línea tiene que estar un poquito más abierta. Para que el jugador que esté atrás. No tenga tanta duda de si tiene que estar con Ferrao. O tiene que estar con. En este caso era Diego. Porque así el pase a Ferrao. No entra con tanta facilidad. Y él pues no gira tan fácil. Si no obliga a ser al jugador que está atrás. A estar muy pegado con Ferrao. Y luego la finalización con Diego. Pues lo otro lado está muy fácil. Se acabó el tiempo muerto. Va a volver el balón a la pista. Va a volver a ponerse en juego esta segunda parte. 2-14. 3-4 en el marcador. Vence el pozo. Que va a ponerle al movimiento desde el saque de puerta. Es Fabio. Fabio el que busca un compañero. Al que pasa la pelota. Encuentra a Diego la protege con el cuerpo. Atrás para Lima. Este con Mateus. Mateus. Se zafa de batería. El balón que iba para Miguelín. No puede controlarla. Y el balón que llegó al marcador del palao. Y el saque de banda para el FC Barcelona. La pone ya en movimiento. Es Wilde moviendo para Lozano. Lozano con Wilde. De nuevo con batería. Batería que busca el disparo. Rebota el balón en Bebe. Pide en mano. Está diciendo Bebe que no. En el pecho. Y Slim. El que mueve ahora la pelota. De nuevo de portero jugador. Wilde. Wilde busca a Lozano. Lozano. Con Ricardo ahora de hundido. Están cambiando ahora. Han sentado a Ferran. Cambia la forma de jugar este 5 por 4. José Ara. Buen falla ahora para nosotros del FC Barcelona. Que han podido realizar rápido el cambio del portero jugador. Alón que buscaban arriba. Ayer no se entendieron. Recupera el balón el FC Barcelona. Me decían. Han sentado a Ferraov. Que de nuevo sale a la pista. Han cambiado un momento el ataque de 5 por 4. Entiendo lo que vete para despistar un poco. Sí, para despistar un poco. Para cambiar lo que estaba en acción. Quizá que era la defensa que Duda había conseguido ajustarse. Desajuste de nuevo. Moviendo la batería. Batería buscando a su compañero Lozano. Esto con batería de nuevo. Batería que trata de meter el balón dentro para Ferrao. No llega. Y ahora es falta de Ferrao. Absurda. Pero falta clarísima. Y no sé si incluso algo más que falta. Nos toca sufrir el minuto que queda. Tarjeta amarilla precisamente para Ferrao. Claro que era absurda. Pero esto me parecía bastante clara que pudiera llegar a ser tarjeta esa falta. Es que además esa falta no vas a jugar el balón en ningún momento. Sí, pero sí que es verdad que consigues cortar la contra. Sí, sí, pero quiero decir, no vas a hacer daño al contrario porque ahí lógicamente no le vas a hacer daño. Es difícil. Si le pilla mal colocada la pierna le puede acabar haciendo. No, Ferrao es un jugador muy noble. Pero es una falta que efectivamente será para cortar la contra un poco más. 4-4 en faltas. Por fin nos han puesto ese dato en la pantalla. 1-19. Ya me voy a tener que empezar a ir poniendo de pie en la silla. La movía el Pozo Murcia hacia lleno. Encontraron al brasileño. El valor lo tocó Sergio Lozano. Y el valor saque de banda para el Pozo. 1-16. Pues nervios. Sí, a ver si podemos encontrar ahora una posición larga. Está allí en pista precisamente para eso. Para descargar el balón con él. Y otra vez Miguelín que trata de mandar el balón alto hacia allí. No controla el pase. El balón que llega al techo del palado. Y el saque de banda a favor del FC Barcelona. Batería moviéndola para Lozano. Este con Wilde. 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 Con Lozano. Juan Lozano. Bien Fabio. Y el balón al saque de esquina para FC Barcelona. Al Assam. Para poner Lozano. Está pidiendo que seque la pelota. El policiado que le da un tiempo. Seque es Lozano. Lozano que pone el balón en movimiento para Wilde. Este para la batería buscando a Lynn. A punto de estado. Lynn de poder enganchar la pelota. Esa o es Lynn? Yo creo que es el número 8. ¿Eh? Exacto. ¿Seguro? Seguro. Vale, perfecto. Si tú me lo dices, yo te creo. Físicamente me está pareciendo que es Sahat por el pelo. Pero te prometo que estoy viendo el 8 porque es que no veo nada con esa camiseta naranja que se pone el Barcelona. Ojo, vuelvo al balón ahora. El que controla el pozo a ver si efectivamente ahora tenemos esa posesión larga. Miguelín, Miguelín cubierto por Ferrao. Miguelín que pone el balón arriba. La recupera rápido el pozo. Paco Sedano. Sedano con batería. No ha controlado bien batería. Y el saque de banda para el pozo. 40 segundos. 6 décimas. Esto empieza a ponerse complicado, complicado. Nerviosos nos estamos poniendo. La mueve el pozo. Miguelín. Miguelín moviendo la pelota arriba. El balón que sale en banda. Madre mía, José, vamos a pasar nerviosos. Hoy vamos a pasar nerviosos. Mañana y el domingo. Porque hay que recordar. Aquí se pasa peor que la pista. Que a las 3 de la tarde mañana repetimos aquí en GTM este partido. Y el domingo a partir de la medianoche también repetir este partido. El balón de batería. Gol de Ferrao. Balón al segundo palo. Y a 23 segundos Ferrao que anota el segundo. De su cuenta particular. Y el empate en el marcador. El 4-4. Estaba buscando los fósiles. Y es que el 5x4 es lo que tiene. Te pueden generar un ataque como este. Te encuentran ese balón atrás. Quinta falta de FC Barcelona ahora. No, y aparte estamos generando peligro. Estamos generando peligro. Sí que es verdad que la jugada es prácticamente perfecta. El pase de batería. Y la verdad que Ferrao ahí en el 5-4 estaba en la noche. Como decimos. Quinta falta del pozo la que han generado ahora. El pozo. Le va a poner el balón de movimiento. Es Gabriel Lima. Lima poniendo el balón arriba. Se nos queda más sabor de boca. Yo creo que después del partidazo que estaba haciendo el equipo. Impide ahora mismo Marc Carmona el saque de Alex. Estas cosas los colegiados deberían de cortarlo. Porque te están impidiendo generar una jugada rápida. Se ha puesto buen movimiento para Gabriel Lima. Lima poniendo la pelota arriba. Gustava a Alex no la encuentra. 6 segundos, 8 décimas. Hay que llevar mucho cuidado. Mucho cuidado estos 6 segundos. Y va a seguir con el portero estos 6 segundos. Tienen a apurar la última posición. Y tener esa posición, pues ya no. Es un riesgo, pero sí como el 6 segundos lo normal es que tú mantenga la posición. Batería con la pelota. Batería que buscaba el disparo. No va abriendo para Lozano. Lozano que no controla bien. El balón para Will de atrás. Ojo de recupero el pozo. No va a dar tiempo. Lástima al final a falta de esos 26 segundos. El gol de Ferrao que llegó. El gol del empate. En este el pozo Murcia. Fútbol Club Barcelona. Que ha acabado con el resultado de 4-4, José. Lástima porque quizá por el juego. Sí que es verdad que con el portero por Barcelona ha generado muchos problemas. Pero hasta esos últimos 4 minutos y medio el pozo ha hecho un partido sencillamente casi perfecto. Sí, yo creo que hemos merecido más durante todo el partido. Pero sí que es verdad como dices tú que aquí en el 5-4 nos han generado muchísimos problemas. Así que es verdad que ellos...